Ahora información internacional muy relevante que queremos darle a conocer a usted y vamos a comenzar en Chile, ya que a partir del lunes próximo los chilenos comenzarán a recibir la cuarta dosis contra el COVID-19. El país quiere ser más fuerte frente a la nueva variante Omicron. El número de infectados ha ascendido a 3100, la cifra más alta en seis meses. Todas las personas inmunodeprimidas serán las primeras en recibir la cuarta dosis. Pues el presidente en funciones, Sebastián Piñera, dijo lo siguiente, se va a comenzar con las personas inmunocomprometidas porque necesitan reforzar su esquema, pero a partir del lunes 7 de febrero vamos a extender esta vacunación a toda la población de 55 años y más que haya cumplido ya seis meses desde su anterior dosis, al personal de salud y también a las personas que representen mayor riesgo. Pues con 19 millones de habitantes, Chile ha registrado mil personas infectadas por la nueva variante Omicron. Ciudad de la Rey Coming Coming S ¡Gracias!